Lesionados resultaron dos hombres que se accidentaron a bordo de una motocicleta cuando viajaban por una vía en la serranía del Perijá, al parecer en estado de embriaguez. Según reportaron habitantes de la zona, los dos sujetos se desplazaban por el tramo que conduce al batallón de alta montaña, cuando al parecer se los ganó una curva, chocándose con un vehículo que subía. Los heridos fueron auxiliados por viajeros y usuarios de la carretera. Las autoridades han insistido en el respeto de las normas de tránsito, a fin de evitar que sigan aumentando los índices de accidentalidad en las vías del Cesar.